Hola amigos, el día de hoy te enseño cómo recuperar contenido del Drive eliminado permanentemente. Bienvenidos a comohacer.com Google Drive es una de las extensiones de los productos de Google que más utilizamos hoy en día y es porque es la nube donde podemos guardar contenido, documentos, fotos y todo tipo de cosa que lo mejor de todo es que se vincula con cualquier dispositivo donde iniciemos sesión con nuestro correo electrónico. Ahora bien, vamos a suponer que hace poco eliminaste algo por accidente y en la papelera vaciaste todo. Como bien sabes, si vacías la papelera, ese contenido se elimina permanentemente, lo cual implica que en teoría no lo puedes recuperar. Pero te cuento que si de pronto eliminaste algo que de verdad era muy importante, existe una posibilidad de que la misma empresa Google te la devuelva. Y aunque esto no lo puedes estar haciendo como muy de costumbre y de pronto con cosas que pasaron hace años, si fue reciente, tienes la posibilidad de ser recuperado este archivo. Así que a continuación te enseño cómo hacer. Bueno amigos, lo primero que estaré haciendo es escribir en Google ayuda Google Drive, así tal cual, para que lleguen a esta página web o a este sitio. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vas a darle clic aquí en buscar, borrar y recuperar archivos. En este apartado vas a encontrar como diferentes ítems que tienen que ver con el tema de eliminar archivos y recuperar. Pero vamos aquí, ¿cómo recuperar archivos borrados en Google Drive? Vamos a hacer clic en más información y aquí, como puedes ver, te dan como un preview y te dan muchas opciones, porque es que no solo se pueden eliminar cosas permanentemente, sino que a veces también por accidente y quedan por allí perdidas. Ahora bien, vas a hacer todo este procedimiento que ellos te van indicando. Tienes que revisar la papelera, porque muchas personas no saben que existe la papelera, pero si ya la cuestión fue definitiva, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí en cómo iniciar la recuperación. Como pueden ver, tenemos aquí las diferentes opciones y ellos te explican que te van a mantener al tanto y que debes ingresar en el formulario, que ellos te van dejando abajito, ya lo van a ver. Y listo, aquí ya después les explican cómo restablecer en la papelera, pero esto es por si de pronto no sabías que existía la papelera. Y bien, para poder entonces entrar en el formulario que necesitamos para poder recuperar toda esta información, vamos a ingresar en el siguiente link. Vamos a bajar y aquí donde nos dice Centro de Ayuda de Google Drive, vamos aquí a entrar a esto y miren que aquí tenemos el link. ¿Listo? Comunícate con nosotros, ¿ok? Vas a llenar este formulario. Aquí vas a escribir lo sucedido, es decir, necesito recuperar un archivo eliminado permanentemente. Coloquen permanentemente para que sea más fácil el escalar el problema. Aquí van a escoger de las opciones que les colocan la que más tenga que ver con ustedes y ya van a escoger si fue Drive, Gmail o Google Fotos, en este caso el Drive. Y como pueden ver, acá les dan como unos recursos, pero si ustedes van más abajo, van a encontrar el siguiente paso y es que te llamen, que hagan chat o correo electrónico. Ustedes aquí ya escogen, tienen el horario y el idioma. ¿Listo amigos? Coméntame si tú pudiste recuperar tus archivos y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!